Y un grupo de sujetos fue intervenido por la Policía Nacional y el Grupo Terna. Ellos serán investigados por hurto agravado en la modalidad de vitrocas y robo de vehículos. Terminaron reducidos en plena vía pública. Fue el Grupo Terna de la Policía el que los intervino en medio de un seguimiento por una investigación por la presunta Comisión del Delito contra el Patrimonio. Estos sujetos que la policía consigna con los alias de Abuelo, Frentón, Chino y Cero, son acusados de formar parte de una banda denominada Los Malacos, que se dedicaría a actuar bajo la modalidad de vitrocas y robo de vehículos. A estos sujetos se les halló cuatro celulares. Uno de ellos, ante el registro de Oxitel, figuraba como sustraído. Un vehículo también fue incautado. Los investigados fueron derivados a la UPROVE, donde continuarán las diligencias, de acuerdo a ley. Y por primera vez, médicos del Hospital Belén de Trujillo colocaron una endoprótesis de aorta torácica. Un adulto...